Ya quiero tener un bebé. Hace unos días, la influencer Marisol de la Fuente, también conocida como Hola Sunshine, compartió un video en el que expresó su deseo por ser madre y reveló que llevaba dos meses intentando embarazarse, además de año y medio preparándose para tener un bebé. En el mismo, explicó que tenía sospechas de estar esperando un hijo por los síntomas que presentaba, pero no se había realizado ninguna prueba. La famosa subió un nuevo clip en el que confirmó la noticia, ¡Será mamá! En el video, se le ve muy contenta debido a que está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños. Contó que se siente muy cansada, pero al mismo tiempo está a gusto dejándose consentir por todos. Ante la noticia, los fans de Marisol reaccionaron muy emocionados y a través de comentarios en sus publicaciones, la felicitaron y le desearon lo mejor en esta nueva etapa como madre. Recordemos que Marisol comenzó su trayectoria en redes sociales desde 2014 a través de videos cómicos en Vine, al igual que en su canal de YouTube, pues subía blogs de sus viajes, tutoriales de maquillaje, entre otro tipo de contenido. Ahora es reconocida gracias a TikTok, donde ya tiene casi un millón de seguidores. ¡Suscríbete!